Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Gran Bretaña en la que bueno, pues aquí estamos con la conquista de México, que bueno, pues sigue en ello, estamos actualmente atacando a Yoko Tan y bueno, pues avanzando, tengo mis serias dudas de si Austria me va a atacar, seguramente sí, porque fijaros donde están todas sus tropas así que lo más probable es que nos ataque a Austria, pero bueno, que se queden con estos territorios, que no me interesa entenderlos para nada y así nos evitamos futuros problemas con el Austriaco, a no ser que el Otomano ataque el Austriaco y sea nuestra oportunidad para atacar pero el Otomano actualmente está en guerra contra Hasa y Etiopía, pero bueno, vamos a continuar con la conquista de México y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar nuestras tropas aquí tranquilitas y que sean la colonia de México y la de Terranova a la que se encarguen de seguir avanzando, conquistando aquí los territorios de México y cuando llegue la hora de atacar a los Aztecas que no tardaremos mucho en ello, porque ya todos estos de aquí son subvasallos, sí, todos estos de aquí ya empiezan a ser vasallos de México pero bueno, podemos atacar a Zapotecas y a Mistecas, que no son vasallos de México que también se encargue la colonia de México y de Terranova mientras nosotros nos recuperamos en Soldadesca, porque hay que recuperarse en Soldadesca para poder enfrentarnos a los Aztecas así que, y conseguir todo el oro, todo el oro que hay por aquí así que vamos a recuperarnos en Soldadesca, le damos a Play mientras, por cierto, puedo subir la tecnología diplomática y administrativa, pero me cuesta un poquito cara de momento no la voy a subir, un 40% más cara de momento la dejamos ahí y bueno, pues mientras terminan los asedios por aquí uy, mira, pues sí, estaba claro que Austria me iba a atacar bueno, pues nos ha atacado Austria es algo que sabíamos que podía pasar y ha pasado por cierto, aquí estaba mejorando a mi flota, pero nos están creando barcos ¿por qué nos han creado barcos? ah, porque me conquistaron los anglicanos, ¿verdad? y dejaron de crearse barcos vamos a... no, en teoría me dicen que sí, pero no veo yo que se estén fabricando barcos no veo que se estén fabricando barcos no, no se están fabricando barcos, se me ha bugueado el tema de los barcos vamos a crear barcos creo que se me ha bugueado el tema de los barcos y ahora todo el dinero que me gasté no me... se me recupera, ¿o qué? ¿veis? ahora sí se están creando los barcos pero se me han bugueado los otros barcos que me puse a crear ¿puede ser? creo que sí que se me han bugueado y he perdido el dinero bueno, se ha bugueado y he perdido el dinero en lo que hay seguiremos creando los barcos que podamos para mejorar nuestra flota y bueno, pues ahora mismo hay que dejar que el austriaco nos... bueno, el problema es que si desembarca, ¿eh? el problema aquí es si el austriaco desembarca en Inglaterra espero que no esperemos que no desembarque en Inglaterra de momento si desembarca en Inglaterra pues tenemos que llevar a todas nuestras tropas rápidamente para allá para evitar que nos conquiste en Inglaterra y puedan pedirnos territorios de aquí en La Paz así que bueno, veremos a ver de momento que se lleven estos territorios de aquí no me importa pero que se lleven territorios de Inglaterra así que me importaría un poco vale, los burgueses ganan lealtad ganamos poder comercial y bienes producidos excelente bueno, pues espero que no y se me ha bugueado el tema de los barcos con ello no he creado la flota que quería crear he perdido concesiones en un montón de provincias no he creado la flota que quería crear para poder defenderme del desembarco austriaco así que esto nos puede dar problemas esto nos puede dar problemas porque como desembarquen las tropas austriacas en nuestro territorio tendremos que traer a nuestras tropas a intentar evitarlo de momento es complicado porque la flota austriaca es bastante poderosa y con estos barcos no voy a tener suficiente para defenderme de la flota austriaca el caso está en si se hubieran creado los barcos que se me han bugueado si se hubieran creado pues quizás si hubiésemos tenido suficiente para defendernos de la flota austriaca pero bueno, se han bugueado los barcos así que pues aquí me dice que hay 19 unidades que están en camino pero no se están creando solo se están creando las que acabo de poner a crearse así que sí, está bugueado el tema de de los barcos se me ha bugueado un poquito el tema de los barcos pero bueno, esperemos que el austriaco no desembarque aquí está la flota austriaca bueno, creo puedo traer a mi flota a intentar evitar que desembarque a la flota austriaca vamos a llevar a nuestra flota para allá por si acaso lo pudiésemos evitar de alguna manera vamos a traer a nuestra flota para acá no, ahí están desembarcando pues esto es lo que no podemos permitir no, no podemos permitir bajo ningún concepto que esto ocurra no voy a llegar a tiempo voy a tener que traer a tropas aquí voy a tener que traer a mis tropas pues toda la soldadesca que quería recuperar pues no la vamos a recuperar porque en el viaje voy a perder la mitad de mis soldados problemas, eh problemas no puedo permitir que haya tropas austriacas aquí otra opción es contratar mercenarios y creo que es la opción que voy a escoger voy a contratar mercenarios mientras llega mi flota para allá para acabar con las tropas austriacas que vayan desembarcando voy a escoger esa opción voy a escoger esa opción voy a pedir un préstamo de los burgueses de 1% de interés y vamos a contratar con este dinero mercenarios aquí en York que defiendan del desembarco de las tropas austriacas porque no podemos no podemos permitir que me asedien Inglaterra y que me pidan en la paz territorio de Inglaterra eso es lo último que podríamos permitir un general bastante malo frente a un general de 2 estrellas austriaco pero bueno veremos a ver si estos 40.000 mercenarios pueden defender después los quitaremos a los mercenarios porque no no los voy a poder mantener y no puedo permitir pues eso que ocurra esto que me asedien Londres es lo último que podemos permitir aquí ha llegado nuestra flota vamos a unirla con la flota con el Bunke Insignia para evitar que desembarquen más tropas el austriaco vale no sé si será suficiente esta flota para evitar que desembarque el austriaco espero que sí sea suficiente y venga vamos a defender Londres tengo el doble de tropas que yo debería poder defender espero sin ningún problema vamos a esperar un tick más exploración terminada la exploración que no pare aunque estemos en guerra las flotas austriacas no van a llegar hasta aquí no proteger rutas no enviar a explorar el océano íntico venga seguimos explorando por allí para seguir colonizando por aquella zona y bueno pues está la situación un poco complicada paz más crecimiento colonial eso siempre viene bien vale vamos a atacar aquí en Londres estas 20.000 tropas austriacas mira disolución de monasterio ganamos dinero poder de iglesia y probabilidad de que salgan rebeldes en myth un 25% a ver si suerte y no salen vale ha habido suerte vale vamos a echar a los austriacos de aquí a ver si les podemos ganar la batalla tenemos menos moral que ellos y menos disciplina pero somos más capacidad de combate de galeras o de barcos pesados capacidad de combate de los barcos pesados por supuesto para evitar que desembarquen los austriacos y me molesta eso de que se me hayan bugueado o la creación de barcos pero bueno es lo que hay no podemos hacer nada para para solucionarlo vale poder de la iglesia pero perdemos legitimidad venga vamos a ganar poder de la iglesia y perdemos legitimidad con ello ya tenemos 157 poder de la iglesia cuando lleguemos a 200 subimos la estabilidad y la legitimidad hay que llegar a 200 vale lo que hemos llegado es al máximo puntos administrativos así que la tecnología administrativa me cuesta un 40% más cara así que vamos a debear ponemos el mapa de desarrollo lo clasificamos por coste y por ejemplo pues debón vamos a debearle un poquito un administrativo para poder aprovechar esos puntos religión popular más tolerancia a la fe y el clero gana lealtad más fuerza misionera la fuerza misionera me viene bien pero el clero pierde lealtad y no me interesa así que vamos con tolerancia a la fe verdadera vamos con ello vale hemos ganado la batalla al austriaco vamos a acabar con sus tropas al completo por aquí y vamos a estar perdiendo dinero mientras estemos manteniendo a estos mercenarios pero es que yo creo que los puedo quitar a los mercenarios si evito que desembarquen más tropas austriacas creo que puedo quitar a los mercenarios mi flota es suficiente poderosa para evitar que desembarquen flotas austriacas bueno estamos creando más barcos quizás si sea lo suficiente poderosa así que vamos a quitar a los mercenarios me la juego o no me la juego no me la voy a jugar no me la voy a jugar de momento porque no sé si le gano a la flota austriaca quizás si me la puedo jugar quizás si me la puedo jugar por aquí una gobernante 6 y 5 buenísimo pues vamos con ella una 6 y 5 es una muy buena gobernante imponemos la reforma en este caso y bueno pues ahí tenemos a la nueva gobernante 6 y 5 que además le da más moral a nuestros ejércitos una gobernante buenísima colonia terminada la de charleston seguimos colonizando por aquí en este caso pues Dinamarca está colonizando por ahí vale vamos a seguir colonizando toda la costa de aquí vamos a colonizar estos dos territorios Raritan y Unami venga vamos a seguir colonizando toda la costa de esta zona y haciendo una colonia poderosa por ahí vale creo que va a quitar a los mercenarios porque creo que el austriaco navalmente no nos puede ganar y los mercenarios pues no pintan nada aquí era para defendernos para defender Londres de forma temporal pero ahora creo que no pinta nada vale rendición por cierto de los yokotan rendición de los yokotan vamos a pedirle la paz y y vamos a atacar a zapotecas que están aliados con mis tecas y que se encargue México y Terra Nova de ellos también hay tropas de Nueva York por aquí ahora que se encargue México de ellos y Terra Nova de los zapotecas y los mixtecas de hecho esto no lo zapoteca solo porque los mixtecas no han venido vale México ¿por qué no vas a encargarte de los zapotecas? espero que vayan espero que vayan se restaurará el orden ganamos una estabilidad vale estamos al máximo puntos administrativos de nuevo voy a quitar los mercenarios eh voy a quitar los mercenarios creo que el austriaco no podrá desembarcarme me la voy a jugar para estar bien económicamente vale tecnología administrativa me cuesta un 30% más cara vamos a seguir debeando en este caso Somerset por ejemplo par de clics y ya subiremos la tecnología cuando nos cueste más barata de momento me la he jugado quitando estos mercenarios espero que mi flota sea la suficiente poderosa para evitar que la flota austriaca desembarque bueno han sacado a Frisia de la guerra pobre Frisia sigue siendo nuestra aliada a Frisia no bueno nos quedamos de nuevo sin aliados ya podemos inventar reclamación en los aztecas vamos a hacer una reclamación en México también podemos hacer reclamación en los zapotecas uy ya les he atacado así que no les tengo que hacer reclamación y de momento no vamos a hacer más reclamaciones porque teniendo reclamación en México es suficiente vamos a seguir explorando eso sí mar del sur de China seguimos explorando por ahí ya hemos descubierto aquí parte de Ozanía y ya podemos empezar a colonizar por allí en cuanto termine esta colonia de las islas Mauricio y solo me preocupa que el austriaco no me desembarque lo que me preocupa es que el austriaco no me desembarque en Inglaterra esperemos que no además se están creando barcos ahí están a punto de terminarse ya los barcos grandes que ayudarán a evitar eso que desembarque el austriaco vale hemos llegado al máximo punto diplomático y administrativo de nuevo puedo subir las tecnologías aunque me cuesten un 30% más caras las puedo subir no me voy a seguir debeando vamos a debear por aquí en el pescado aquí en Sefiel debeamos un poquito nuestros territorios y cuando me cueste un poquito más barata la tecnología ya sí que la subiremos hay que esperar que el austriaco tal por aquí los zapotes hay rebeldes yocotanos espero que se acaben con ellos México yo quiero recuperarme en soldadesca no quiero meterme en ninguna batalla ahí va a acabar con ellos México perfecto no quiero meterme en ninguna batalla porque quiero tener soldadesca recuperada para cuando me enfrente a los aztecas quiero tener la soldadesca recuperada para cuando me enfrente a los aztecas que va a ser una batalla complicada pide hacer su militar los hiroqueses que están en guerra contra los estos venga la rechazamos no queremos darle hacer su militar a nadie de esta gente aquí tenemos 200 puntos de poder de la iglesia podemos subir la estabilidad en 3 10 de legitimidad nos ponemos en 3 de estabilidad que siempre está bien estar en 3 de estabilidad por supuesto y bueno pues 10 de prestigio que insignia británico capturado hemos ganado una batalla naval contra el austriaco puede ser le hemos ganado una batalla naval al austriaco que buena esta además tenemos 5 barcos de comercio vamos a reparar nuestros barcos un poco para próxima batalla si aquí hay 3 barcos 3 barcos grandes que no he usado en esta batalla además y le he ganado la batalla naval al austriaco vale pues nada hemos hecho bien quitando a los mercenarios porque le ganamos navalmente al austriaco bien le ganamos navalmente al austriaco 100 de población en raritan siempre viene bien así que hemos hecho bien quitando a los mercenarios y bueno pues tenemos un barco insignia austriaco por aquí tenemos un barco insignia austriaco y además tenemos 5 barcos de comercio que después usaremos podemos por cierto convertir provincias al anglicanismo vamos con ello vale estamos bien podemos subir la tecnología administrativa en diplomática me cuesta un 20% más cara yo creo que ahora sí que la voy a subir la tecnología administrativa y diplomática un 20% no es demasiado aquí se siguen creando barcos y bueno pues tenemos una flota decente para para evitar que desembarque el austriaco vale hemos terminado la colonización de las islas mauricio así que vamos a seguir colonizando para acá podemos venirnos para acá para acá o empezar a colonizar por aquí australia también lo podemos colonizar vamos a empezar la colonización de australia vamos con la colonización de australia y después de aquí de oceanía vamos con australia y después damos el salto de oceanía vale pues nada empezamos la colonización por allí aquí están ganando esta guerra mis propios vale hemos llegado al máximo puntos administrativos vamos a usar para subir la tecnología administrativa venga más rendimiento a la producción economía terminada la de ro de island vale vamos a seguir colonizando por aquí pecuot bueno vamos con pecuot seguimos colonizando toda la costa de aquí hacer una colonia de nueva york lo suficiente poderosa para después enfrentarnos a los siroqueses sin problemas vamos con ello de momento de momento va bien el tema de colonización por aquí podemos hacer el estado y el núcleo de la ciudad de Mauricio y bueno pues tiene poblaciones raritan me parece bien hemos empezado a colonizar a Australia saliendo los rebeldes ¿dónde? uff aquí va a ser complicado llegar a la costa de oro pero tenemos que ir no nos queda otra que ir consejero más barato nivel 3 capacidad ofensiva de espía podemos usar ese consejero más barato nivel 3 pues lo podemos usar me cuesta bastante barato así que lo vamos a usar venga de poder diplomático y vamos también problemas son estos rebeldes de la costa de oro voy a gastar muchísimas soldades que en trasladar a mis tropas allí muchísimas soldades que en trasladar a mis tropas allí puedo intentar hacer aquí un ejército de 10.000 pero claro no tengo soldades para hacerlo igual hago aquí un ejército de 10.000 para ir a por ellos y después ya los traigo para allá pero no tengo soldades para hacer eso así que que gastar un montón de soldades que en trasladar a estas tropas para allá creo que no es están saliendo rebeldes en esta zona creo que lo voy a tener que hacer lo voy a tener que hacer sí no me queda otra pues vamos para allá no me queda otra vamos a traerlos a Gabu y voy a gastar un montón de soldades que vale vamos a subir la tecnología diplomática ¿cuánto de soldades que debo? 22.000 pues voy a deber más mira perdemos dinero pero ganamos 100 de cada poder me interesa y voy a perder pues si debo 22.000 pues voy a deber 30.000 de soldades que de nuevo con la tontería de tener que trasladar a mis tropas aquí y acabar con estos nacionalistas puedo terminar las ideas navales que me da más moral de las flotas me interesa yo creo que sí sí ya subiremos la tecnología militar vamos a terminar las ideas navales terminamos las ideas navales y con ello somos bastante poderosos navalmente hablando tenemos políticas desbloqueadas más combate naval global menos mantenimiento de estado me interesa y también combate naval venga vamos con ello vale pues nada me preocupa que claro ahora me va a llevar a estas tropas y me va a comer un montón de desgaste en cuanto a soldadesca y es justo lo que quería recuperarme en soldadesca pero bueno para enfrentarme a los aztecas vamos a pedirle paz a los zapotecas atacamos a los mixtecas directamente uh vendrían los aztecas si atacamos a los mixtecas pues nada pues lo próximo ya será lo próximo será enfrentarnos a los aztecas bueno podemos declarar la guerra a los totonacos que no son vasallos de aztecas ni nada vamos a declarar la guerra a los totonacos que se encarguen México y Terranova mientras acaba la guerra con Austria y y acabamos con esos rebeldes aquí llega nuestra flota estos 4000 que se quedan aquí y pues ahora voy a perder un montón de soldadesca 20.000 de soldades que debo pues veréis toda la que debo cuando desembarque termine de desembarcar mis tropas en Gabú es un largo viaje bueno no es tan largo podría ser peor mientras voy de un lado para otro espero que no desembarquen tropas austriacas esperemos que no esperemos que no a ver si llegan mis tropas por aquí están llegando 24.000 están intentando desembarcar los austriacos sí o no puede ser no me lo creo me he descuidado un poco todo por culpa de estos rebeldes tenía que haberme esperado que acabase la guerra con Austria llegaré a tiempo evitar que desembarquen estas 27.000 tropas porque si no va a tener que contratar mercenarios de nuevo salen rebeldes por aquí bueno que se encargue después México de ellos podemos encargar nosotros también en realidad nos encargan nosotros en un momento aunque no quiero gastar mucha soldadesca pero es lo que hay y no han desembarcado las tropas austriacas ay me he descuidado en un momento y han desembarcado las tropas austriacas descuidarme un momento porque me tengo que gastar todo el dinero en contratar mercenarios para acabar con estos austriacos no me queda otra no quiero que me conquisten toda Inglaterra otra opción es que llevar estas tropas para allá no sale rentable lo mejor es mercenarios pues otra vez me gasto casi todo mi dinero en contratar mercenarios que mala mala suerte en la consecución de los eventos que hemos tenido vale vamos a seguir explorando que mala suerte porque justo me salen los rebeldes en África tengo que sacar a mi flota para traer aquí a gente para defender y justo me desembarca el austriaco mira están desembarcando más tropas el austriaco hay que evitarlo a toda costa aquí están llegando nuestros barcos a ver si evitamos vale si le reventamos a la flota austriaca nada no tiene nada que hacer hemos capturado 8 barcos de hecho hemos capturado 8 barcos de hecho vale el problema está aquí bueno vamos a poner más rebeldes aquí en México espero que se encarguen los propios mexicanos de ellos aunque nos podemos encargar nosotros aunque no quiero gastar soldadesca y aquí necesito necesito un líder necesito contratar un generado más rebeldes en México espero que se encarguen los mexicanos y aquí hay que defender hay que defender Londres no nos queda otra no nos queda otra que defender Londres cuidado que cae Londres está cayendo bastante rápido necesito que suba un poquito más la moral estos ejércitos vale aquí los mexicanos están acabando con los rebeldes aquí están asediando ya vale está todo controlado por aquella zona lo que me preocupa es Londres que puede caer a manos de los austriacos espero que no caiga en este tick pues justo cae que mala suerte que mala suerte no gente un poquito de mala suerte pero bueno vamos a ver si le podemos ganar la batalla a los austriacos deberíamos tener más tropas que ellos aunque menos moral y menos disciplina ese es el único problema y si saco un cero en los dados pues se complica más la situación otro cero vale vale bueno más o menos y hay que recuperar Londres es lo que nos toca gente recuperamos Londres podemos traer a nuestra flota aquí para apoyar en la recuperación de Londres por aquí hay que acabar con estos rebeldes y con estos otros de la costa los de la costa no sé dónde están la verdad creo que ha acabado con ellos Hausa y por aquí tienen controlada la situación vamos a traer a las tropas de nuevo aquí a las praderas por aquí tienen controlada la situación nuestros nuestros pasallos coloniales y conversión exitosa seguimos convirtiendo al anglicanismo todo lo que podamos distribuye local menos soldadesca ganamos autonomía en cantor y vamos a decirle que estos recuperen solo bueno lo hacemos manualmente recuperamos territorios asedidos por rebeldes por aquí y nada pues hemos capturado un montón de barcos austriacos eso sí podemos reparar nuestra flota bueno no estamos estamos apoyando en el asedio de londres para recuperarlo por aquí después recuperamos eso y ya traemos ¿cómo vamos de soldadesca? bueno 18.000 estamos casi casi recuperados en cuanto a soldadesca exploración terminada a seguir explorando todo lo que podamos y bueno pues a ver si lo toma no ataque al austriaco o alguna alguna vez por todas están atacando a los mamelucos ahora mismo mamelucos que ya no tienen apenas territorio a ver si lo toma no ataque al austriaco y es nuestro momento para atacar al austriaco pero que no le ataque ahora porque voy a tener tregua con el austriaco claro ahora voy a tener tregua con el austriaco así que que le ataque cuando se me acabe la tregua el hastío bélico un poco alto más rebeldes aquí que ya se encargará México de ellos hemos recuperado londres vamos a quitar a los mercenarios para no estar perdiendo dinero y aquí perder dinero por cien de cada poder me viene bien todo lo que sea puntos de monarcas vienen bien me piden para los totonacos a ver los totonacos ya me dais todo vuestro territorio y dinero si me dais os firmo paz rápidamente me dan todo el territorio y full dinero pues pedimos paz a los totonacos y atacamos a los aztecas o demasiado arriesgado todavía vamos a esperar a tener a este ejército allí que hemos impuesto en Terranova vamos a esperar a tener a este ejército allí no, no, no no vayáis por mar no puedo ir de otra forma que no sea por mar tengo miedo a que me desembarquen los austriacos de nuevo hemos hecho una misión por cierto ¿qué misión hemos hecho? a ver perder prestigio y ganar poder militar me interesa venga ¿qué misión hemos hecho? ganar dinero me interesa o perder estabilidad ganar dinero vale ¿qué misión hemos hecho? la de asentarse en América un conquistador con tradición 80 vale dominar el nuevo mundo 200 provincias en mi posesión tengo 65 vale pues lo haremos el tema de dominar el nuevo mundo espero poder hacerlo vale no sé si irme de aquí con mis barcos para trasladar momentáneamente mis tropas aquí pero puede ser peligroso voy a llevarme sola mis barcos de transporte voy a llevarme sola a los barcos de transporte para acá y dejo a mi flota militar ahí protegiendo que es lo que tenía que haber hecho antes es lo que tenía que haber hecho antes nos traemos a estas tropas para México y atacamos a los aztecas es lo que queremos pa blanca breguen pues aceptamos pa blanca con breguen vale ahora sí que sí trasladamos para acá más revueltas en México que bueno se encargará México de ellos y creo que tengo suficiente aquí para poder atacar a los aztecas sin demasiados problemas colonia terminada la de Raritan venga vamos a seguir colonizando pues todo lo que sea la costa de aquí y ya nos iremos adentrando hacia el interior conversión exitosa de Munster vale podemos traer estas tropas de vuelta para acá ningún debate en el parlamento vamos a iniciar el debate el comercial aranceles operación me dejó este barcos ganamos una estabilidad no me hace falta menos mantenimiento terrestre ganar 19.000 de soldadesca me interesa 19.000 de soldadesca vamos a por esto vale ganar un poco corrupción perder uno prestigio apoyo administrativo lo podemos dar la inflación no me interesa me han salido más rebeldes vamos a terminar esto primero a ver poder militar lo puedo perder apoyo administrativo apoyo administrativo 60% autonomía uno poder diplomático tres de poder administrativo ganar hasteo obélico no me interesa aunque el hasteo obélico va a bajar bastante rápido así que le vamos a dar 90% y perder dos del mercantilismo y ganamos 19.000 de soldadesca eso nos ha venido muy bien ya hemos recuperado toda la soldadesca que teníamos que recuperar vale me han salido ahí 6.000 nobles terranovenses y no hay tropas de terranova allí así que deberíamos ir a por esos nobles terranovenses por nuestra propia cuenta antes de atacar a los aztecas colonia terminada hubo regimientos en magnópolis ay que pesados los rebeldes colonia terminada en long bay y rebeldes que pesados son los rebeldes seguir colonizando por aquí muy pesados los rebeldes a ver como vamos a por ellos ahora pues vamos con este con este es que claro estos barcos están comiendo del caste vamos a esperar que lleguen aquí los barcos se recuperen y después vamos primero a por estos rebeldes de terranova y después a por los de los que han salido allí poco pesados vale tenemos un nuevo comerciante ya no sé dónde poner los comerciantes gente a ver mapa comercial de dónde de dónde más me viene desde la bahía de Chisapik Costa Marfil me viene también bastante Lubeck Champagne Mar del Norte podemos poner desde Golfo de San Lorenzo al Mar del Norte vamos a transferir poder comercial desde el Golfo de San Lorenzo al Mar del Norte vamos con ello vale pues por aquí puedo coger poder de la iglesia vamos a coger mercantilismo y dinero vamos con ello y nada vamos a ir poco a poco a por los rebeldes vamos a ir primero por estos ah puedo ir creo que va a tardar va a tardar muchísimo yendo a pie no no a pie no no vayáis a pie a ver meteros aquí en los barcos perder 100 ducados más disturbios menos bienes perder 100 ducados vale meteros en los barcos y vamos un momentito a desembarcar aquí acabamos con esos rebeldes y después vamos a por estos otros de aquí y ya atacaremos a los aztecas a ver si nos dejan atacar a los aztecas pues siguen saliendo revueltes mientras sean en México también porque los propios mexicanos se encargan de ellos me voy a producir la construcción de barcos vale mira aquí han han venido tropas de Nueva York a por esos rebeldes vale pues podemos ir entonces a por estos otros vamos a por estos otros y yo atacarán a los aztecas voy a poner un líder aquí este dos estrellas para ir acabando con los rebeldes vale vale bien aquí han llegado mis tropas bastante tocadas vamos a esperar a que se recuperen un poco y atacamos a los rebeldes y con ello situación de rebeldes espero que controlada y con ello nos vamos por la acción terminada nos vamos a atacar a los aztecas que es lo que me conviene hacer cuanto antes vale seguimos explorando vamos a atacar a estos rebeldes más rebeldes uff ahora aquí ahí no me importa pero estos sí que me molestan bastante nacionalistas kongs pues tendremos que ir a por ellos también no hago que ir no hago nada más que ir de un lado para otro y por ah ya sé por qué me están saliendo rebeldes por el hastío bélico que lo tengo alto voy a reducir el hastío bélico me sobran los puntos diplomáticos es fuera del hastío bélico bajamos el hastío bélico y me dejan de salir rebeldes ya de una vez me dejan de salir rebeldes ya de una vez que he gastado toda la soldezca que había ganado la he gastado de nuevo de hecho yo creo que puedo atacar a los aztecas sin problema con las tropas que tengo aquí creo que puedo atacar a los aztecas sin demasiados problemas con estas tropas y las tropas de Terranova y México creo que podemos atacar a los aztecas tradición militar o 7000 soldadescas 7000 de soldadesca por favor por aquí ganamos poder comercial en el mar del norte bien vale vale recuperamos esto y como os digo creo que vamos a seguir convirtiendo al anglicano como os digo creo que podemos podemos atacar a los aztecas mientras con este ejército nos vamos encargando de los rebeldes el austriaco veremos a ver cuando me pide paz no creo que tarde demasiado en pedirme una paz lo tomamos y en la guerra con los mamilucos ha aparecido la imprenta en Londres se ha muerto el consejero administrativo más disturbio no menos disturbio autonomía en Benguela vamos a coger este consejero que nos da prestigio que es el más barato y y pues nada nos llevamos las tropas de nuevo para acá para la costa de marfil a acabar con esos rebeldes y por aquí vamos a atacar a los aztecas sin miedo ¿no? vamos sin miedo sí vamos a atacarles atacamos a los aztecas sin miedo como os digo empezamos los asedios de por aquí y y nada pues a conquistar todo México gente a conquistar todo México y después ya nos pondremos a atacar uh México portugués eh Portugal está fuerte aquí en México después ya nos encargaremos de atacar a todas las tribus que hay aquí norteamericanas sobre todo a los siroqueses en el población New Haven vamos a los siroqueses a los mohicanos y a todos los que haya por aquí para acabar con ellos y hacernos más fuertes también por allí debemos proteger nuestro comercio siempre hemos llegado al máximo puntos administrativos puedo subir la tecnología administrativa pero me cuesta un 115% más cara así que no la voy a subir ahora mismo y lo que va a hacer es poner el mapa de desarrollo y ponerme a debear pues es lo que menos me cueste en este caso estas provincias de aquí vale vamos con ello y han llegado mis tropas aquí todas están en el camino más rebeldes tienen acceso a los siroqueses que no le vamos a dar vamos a acabar con estos y aquí con lo que tenemos debería ser suficiente para para ganarle a los aztecas vale hemos acabado con estos rebeldes de aquí a ver si no me salen más rebeldes y a ver si me firma ya la paz el el austriaco que está subiendo el hastío bélico podemos llevarnos a estas tropas aquí a apoyar en la batalla con los aztecas vamos a llevarlas para acá venga y nada pues esto es seguir comiéndose México hasta tener todo México eh tener todo México bajo nuestro control y después podemos atacar las tribunas norteamericanas de aquí a los siroqueses y demás y después pues también podremos atacar a Holof a Tumbutu a Hausa al Congo y seguir expandiéndonos poco a poco iremos atacando a todos poco a poco exploración terminada seguimos explorando pero bueno lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy por aquí a ver si me firma ya paz el austriaco en el próximo episodio espero que me firme paz lo que vamos a hacer es dejar el episodio por aquí que llevamos 44 minutazos y en el próximo episodio continuar avanzando pues con la conquista de México y pues ya conquistaremos también Norteamérica y África y demás y bueno pues a esperar a que el austriaco me firme paz pero bueno estamos en guerra contra los aztecas vamos a conseguir el oro mexicano y bueno pues vamos a seguir conquistando a todo el que haya por el territorio mexicano para hacer aquí la colonia de México bastante grande y poderosa pero como os digo de momento lo dejamos por aquí espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego